¿Qué es la red de neuronas? 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 Me voy a centrar en el campo que se llama Machine Learning, un aprendizaje automático, lo podéis ver aquí. ¿Qué es la red de neuronas? Las arquitecturas se ubican entre ese campo del Machine Learning y también el campo del aprendizaje profundo, que es como una subárea del propio Machine Learning, donde lo que tratamos de hacer es trabajar sobre todo con arquitecturas mucho más complejas a nivel de número de capas. Luego lo vamos a ver poco a poco. Entonces, por un lado tendríamos Machine Learning, que es todo este campo donde tratamos un conjunto de datos, le pasamos un algoritmo e intentamos extraer conocimiento de esos datos, establecer relaciones entre los datos, conceptos y demás. Y luego, aprendizaje profundo es el mismo concepto, simplemente que los modelos matemáticos van a ser más grandes, más pesados y las redes de neuronas están en ambos. Entonces, por situarnos también un poco de lo que intentamos resolver con un tipo de algoritmos de Machine Learning, son estas tres tareas que veis aquí. Hay dos tipos de algoritmos, unos que se llaman supervisados y otros no supervisados. Los supervisados, lo que consiste es en que yo conozco la salida o sé cuál va a ser la salida, por ejemplo, si yo quiero clasificar gatos y perros, pues yo puedo etiquetar perfectamente fotos de gatos y fotos de perros, porque sé lo que es un perro, sé lo que es un gato. Pero, por ejemplo, imaginaros si ya quiero pasar a etiquetar tipos de razas de perros, pues igual no soy un experto. En ese caso tenemos otro concepto, que es el de los no supervisados, donde dejamos el algoritmo que deduzca el mismo qué tipo de clases o cuántas características puede identificar y crear grupos comunes. En lo referente a esto de supervisado y no supervisado, tener la salida o no tenerla, lo que tenemos son tres tipos de tareas que podemos hacer en Machine Learning. Una que es clasificación, que sería lo que os he dicho, de los gatos y los perros. Otra que sería regresión, que tiene que ver, sobre todo, está muy asociada a aquellos componentes que incluyen la variable tiempo, por ejemplo, series temporales. También lo que tratamos es de ajustar una línea, una función matemática al conjunto de instancias que yo tengo de entrenamiento de test. Intento cuadrarla de tal forma que todos los puntos estén lo más cercano posible a esa línea, lo que se conoce como regresión lineal. Y luego tenemos esta tercera, que ya tiene que ver con lo que os decía de saber cuántos tipos de razas, por ejemplo, de perros hay. Pues aquí, simplemente yo lanzaría mi conjunto de imágenes y el propio algoritmo sería capaz de agrupar en lo que llamamos clusters cada uno de esos ejemplos. Y me diría, pues mira, de todo el dataset que tienes aquí de ejemplos, identifico siete grupos. Y yo ya luego podría identificar con qué razas se identifica cada uno de ellos. Entonces, eso es un poco lo que tratamos de resolver cuando hablamos de tareas de Machine Learning. Y eso es lo que tratan de resolver las redes de neuronas. Las redes de neuronas, al final, son algoritmos que nos sirven para toma de decisiones, para clasificar, para ayudarnos a entender qué está pasando con ese conjunto de datos. Entonces, ¿qué tienen? Cuando hablamos de redes de neuronas, para entrar hay una serie de componentes que tenemos que conocer. Ahora vamos a verlo gráficamente, pero sí que quiero que os quedéis con estos conceptos. Tenemos elementos llamados neuronas, lógicamente, que no son otra cosa que una serie de operaciones que van a suceder. Lo que pasa es que por cómo está montada la arquitectura, pues se parece mucho a cómo funciona nuestro cerebro. Ahora voy a poner un ejemplo. Entonces, tenemos neuronas, están conectadas esas neuronas. Y generalmente, pues damos importancia a esos datos de entrada que ya he comentado y escogemos unos pesos, una función de activación. Ahora vamos a ver de qué va todo esto. Pero quedaros con los elementos en negrita. O sea, neuronas, red, datos de entrada, función de activación. Y luego interpretamos una salida. Al final la salida es estar haciendo conocimiento pura y dura. ¿Qué más? Proceso cognitivo. Claro, ¿qué hacemos los humanos cuando yo digo voy a identificar el objeto X? Si yo quiero, por ejemplo, hacer el proceso cognitivo, digamos que haría yo, para reconocer esta silla, no en esta imagen. Al final, es que si yo veo una silla es porque sé que generalmente tiene cuatro patas, es de un color quizá oscuro, de madera. Tiene una serie de características que yo asocio a lo que sería ese objeto silla. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso es lo que hacen realmente las redes neuronas. Al extraer ese conjunto de características, lo que hacemos es decir, vale, si tienes todas esas características, es probable que esté hablando de una silla y no de una mesa. ¿Vale? O de un semáforo. Cada, digamos que cada objeto, cada elemento va a tener una serie de características asociadas y eso con mayor o menor probabilidad, pues la red de neuronas lo va a identificar y nos va a decir, creo que lo que me quieres decir es esto. ¿Vale? Si lo presentásemos gráficamente, pues de este input lo que tenemos es un conjunto de capas. Ahora lo vamos a ver, donde vamos a ir profundizando en ese conjunto de características y luego ya obtendríamos la salida. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que gráficamente al final las redes de neuronas son un grafo dirigido. ¿Vale? Y esta es otra de las claves de esta charla. O sea, son algoritmos de toma de decisiones, pero siguiendo un modelo, digamos, de grafo dirigido. Yo lo que tengo son, lo que os decía, los elementos estos circulares son los que yo llamo neuronas, donde van a suceder una serie de operaciones. ¿Vale? Obviamente, todas las conexiones que yo tenga por aquí lo que van a hacer es transmitir datos, en este caso de izquierda a derecha. ¿Vale? Y luego, aquí va a pasar una serie de cosas en estas capas que llamamos ocultas. Aquí diría, digamos que iría a los datos de entrada. Aquí podríamos tener más capas, aquí solo he puesto una por simplificar, ¿vale? Pero podremos tener tantas y con tanto número de neuronas como queramos. Esto también tiene su propia, bueno, habilidad, ¿no? De trabajar con el mundo de los hiperparámetros, que a algunos os sonará. Y luego ya tendremos la salida, que dependerá del número de clases, ¿vale? O como queramos configurar esa red. ¿Qué sucede? Que aquí, en cada una de estas neuronas, como decía, va a haber una serie de operaciones matemáticas. Generalmente es un peso, que yo voy a inicializar igual de forma aleatoria, ¿no? ¿Vale? Y ese peso va a ir cambiando a lo largo del aprendizaje. Vamos a tener el propio valor que le llega de por aquí, ¿vale? A cada una de estas neuronas. Y luego se va a pasar por una función de activación. Es decir, os tenéis que quedar con que hay un peso, un número que se multiplica por ese peso, para darle más importancia o menos, y luego una función de activación. ¿Qué sucede con esto? Que al final conseguimos activar o desactivar neuronas de esa red. ¿Vale? Cuando digo esto, me refiero a que las funciones con las que trabajamos de activación son muy, muy sencillas. Generalmente entre 0, 1, menos 1 o 10, ¿vale? Una cosa así. Y lo que intentamos es que si me encuentro un valor negativo, pues directamente no voy a seguir con ese proceso de aprendizaje de esa neurona. Lo voy a, entre comillas, parar, ¿vale? La anulo. Y con el resto sigo para adelante. Y esos valores se propagarían de izquierda a derecha, como decía. ¿Vale? O sea, quedaros más o menos con esta arquitectura de aquí. Sobre esto, realmente funcionan todas. ¿Qué sucede? Que claro, yo hago de izquierda a derecha un proceso de entrenamiento, ¿vale? Un ciclo. Entonces, yo he obtenido la salida que sea. ¿Y qué hago para seguir entrenando? Pues propagar esos valores hacia atrás. No hemos hablado de que iba de izquierda a derecha. Pues también hay un algoritmo que es la clave realmente de las redes de neuronas, sobre todo de estas que van de las feed forward que se llaman de izquierda a derecha. Que lo que va a hacer es quedarse con todo eso que he aprendido y propagarlo hacia detrás. ¿Vale? Esto se hace con unas derivadas parciales y demás sobre los datos. No me voy a meter en eso. Pero, digamos que con eso conseguimos que los pesos vayan cambiando, se vayan ajustando según lo que queremos aprender. ¿Bien? Con lo cual, también vamos a ir variando el número de neuronas que se activan, que se desactivan, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con este algoritmo de backpropagation? Que realmente también los cálculos que hay que hacer son muy sencillos. Siempre son todo multiplicaciones. ¿Vale? O pasar a una función matemática sencilla. Con lo cual, el cómputo de lo que es un episodio de una red de neuronas no es muy costoso. Lo que nos costaba antes era escalarlo a lo que serían arquitecturas de Deep Learning, donde ya sí que tengo un modelo matemático mucho más grande, con muchas más capas, muchas más neuronas. Y todo eso, pues ahora, digamos que con la explosión del cloud y de la paralización del código, nos lo cargamos. ¿Vale? Y nos pasamos a un entorno mucho más amigable para trabajar ya con grandes conjuntos de datos. Pero esa es la clave. ¿Vale? Esos algoritmos ya existían hace muchísimo tiempo. ¿Qué más? Uy, que me dice que necesito permiso. ¿De qué? No sé qué es esto. Ah, porque igual está ahí con otra cuenta. No lo sé. No puedo verlo. Aquí había un vídeo. A ver, si os lo puedo poner. Yo debería tener permiso para ver esto. No sé por qué dice esto. Bueno, en realidad el vídeo era una animación gráfica de cómo se activaban y se desactivaban las neuronas, pero no sé por qué. No me está dejando. Igual lo tenía con otra cuenta. Pero bueno, el caso es que, vale. Si yo tuviese lo que os decía, que reconocer números o algo así, pues simplemente eso, iríamos viendo cómo esas neuronas se activan o se desactivan. Lo podéis ver en internet de todas formas. Hay muchísimas animaciones de este estilo. Y la clave para nosotros, vale, si lo viésemos en un espacio 3D, sería encontrar este mínimo global, vale. Lo que nos vamos a encontrar es que a la hora de hacer este, lo que decimos es que converge, vale, el aprendizaje. Converge porque va como bajando, va encontrando esos mínimos locales. Estos que vemos por aquí. Pero nuestra idea es que cuanto antes lo que queremos es encontrar dónde está ese mínimo global que es el que, digamos, se va a ajustar a nuestro proceso de aprendizaje. Lo digo porque sí que quiero que os vayáis con la sensación de que hay mucha matemática detrás. Que es verdad que no tenemos que saberlo al dedillo ni nada, pero sí que está bien que por lo menos los conceptos los conozcamos. Y que cuando hablamos de que el aprendizaje converge y todo esto, pues tiene que ver con un problema de optimización, vale. Entonces, quedaros con ese concepto. Al final lo que tratamos es de encontrar, de hacer esa estación de conocimiento y de encontrar ese mínimo global, vale. Luego, por supuesto, tenemos distintos tipos de redes de neuronas. Porque las que os he explicado hasta ahora son las clásicas. Son las phrase forward, las que ya existían, el preceptor multicapa se llamaba, vale. Y son estas que están todas las neuronas conectadas y donde los datos van de izquierda a derecha y luego hacíamos este aprendizaje hacia atrás, vale. ¿Qué sucede? Que obviamente todo esto evoluciona. Y han surgido muchísimos modelos de redes de neuronas que se han especializado en distintos campos y que nos ayudan sobre todo a trabajar con distintos tipos de datos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, vale. Os voy a hablar de las redes de neuronas recurrentes y os voy a hablar de las convolucionales y luego voy a hablar brevemente de lo que son las redes generativas, vale. Entonces, la red de phrase forward nos ha quedado claro. Izquierda a derecha, todas ultra conectadas. Generalmente trabajan directamente con números, o sea, la entrada, vale. Es muy probable que sean directamente números, vale. Si pasamos a las recurrentes, la diferencia con las anteriores, lo vais a ver ahora, a ver, es, bueno, aparte de que trabajan para el lenguaje, vale, voy a contar esto primero y ahora cuento la arquitectura. Tiene una particularidad que es que por cómo están construidas, vale, son muy buenas para, digamos, recoger ese conocimiento o almacenar ese conocimiento que se encuentra, digamos, en el corto plazo. Ahora lo vais a entender. Si vemos cómo funcionan las redes recurrentes, tienen un ciclo que no tenían las otras, que es este que veis aquí, vale, donde la neurona lo que hace es almacenar esa multiplicación que yo había dicho que se hace de operaciones y demás y se almacena, digamos, de forma mucho más fuerte en cada uno de esos ciclos de aprendizaje. Esto lo que hace es generar, digamos, relaciones mucho más fuertes de dependencia entre los datos y por eso, si vuelvo a la anterior, funciona muy bien para temas que tienen que ver con lenguaje, vale. Se utiliza muchísimo para el procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque al final cuando yo hablo, cuando yo quiero analizar una frase, es muy probable que, todos lo habréis visto, el teclado predictivo, vale, pues eso se puede entrenar. Se puede entrenar, al final habréis visto que el teclado ahora aprende vuestra forma también de expresaros y demás. Pues todo esto lleva por debajo, digamos, este tipo de algoritmos. Es muy fácil que si yo pongo el cielo hoy, esta, pues seguramente quiera poner azul o gris o algo así, ¿no? Ese tipo de relaciones son muy sencillas de aprender con este tipo de redes de neuronas por ese lazo, digamos, ese bucle que sucede en cada una de ellas. Hay otra evolución, ¿vale?, de este tipo de redes recurrentes que son las long-short-term memory, ¿vale?, donde resuelven un problema que las otras son bastante malas. O sea, he dicho que las recurrentes se utilizan para temas del lenguaje, pero sí que es verdad que son buenas en el corto plazo, pero muy malas en, digamos, encontrar relaciones de contexto, ¿vale? Y esto lo solucionan parcialmente las long-short-term memory. Lo que sucede es que al final, entre unas y otras, la diferencia es que estas son un poco más complejas en cuanto a que puedes modular, no que te quedes siempre con esa cantidad de aprendizaje, lo que os he dicho de que cada una de las neuronas almacena esa información concreta que he aprendido, sino que puedes olvidarla, ¿vale? Y eso tú lo puedes, digamos, bueno, también con un peso, pues decir cuánto olvidas, cuánto te quedas, ¿vale? Y estar, digamos, modelando un poco más el proceso de aprendizaje. Con lo cual aquí sí que resolvemos problemas, como os decía, más relacionados con el contexto. Que igual empieces a hablar de un sujeto, luego lo recuperes en otra frase posterior, ¿vale? Ese tipo de cosas, este tipo de redes son muy, muy buenas. ¿Qué pasa? Que tienen muchas más funciones de activación. O sea, por aquí podéis ver, bueno, sinusoidales, ¿vale? La tangente hiperbólica, todas estas funciones también se multiplican dentro de cada una de las neuronas de la long-short-term memory. Aunque las veis así, o sea, esto sería, digamos, cada una una neurona, ¿vale? Están conectadas de esta forma porque es más fácil ver toda la arquitectura que llevan por debajo. Entonces, eso, aquí tendríamos, pues, la neurona, lo que os decía, la de entrada, como ya la teníamos antes. Tenemos la, aquí se llaman gates, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo. Son, al final son pesos también. La que se encarga de olvidar, el peso que se encarga de decir, de esta parte te vas a olvidar, ¿vale? Y la de salida, ¿vale? Con la de forget gate, lo que consigues es lo que os decía. O sea, simplemente nivelar cuánto te quedas y cuánto olvidas en cada una de las fases. Entonces, si las comparásemos, ¿vale? Pues lo que os decía es que las recurrentes realmente son sencillas dentro de que tienen este bucle, digamos, de donde almacenan ese aprendizaje. Y estas ya sí que son un poco más complejas en cuanto a las operaciones, las xor y todo esto que se lleva a cabo dentro. Pero bueno, simplemente que os quedéis con esa idea. Para utilizar, para approach relacionados con lenguaje, es mucho más sencillo que apostéis por un modelo de este estilo. Y de hecho ya hay muchísimo programado, pues en TensorFlow, Python o lo que queráis. Y sobre todo con estas, si queréis ya trabajar con textos un poco más tediosos, funcionan bastante mejor que las anteriores. Estas es que se empezaron a utilizar en cosas de traducción, por ejemplo. Por ejemplo, pues también digamos que precisamente por esa relación entre un término en un idioma y otro término en otro, también funcionaban bastante bien. Y ahora pasamos a las convolucionales. Las convolucionales son un approach completamente distinto. Generalmente se utilizan para el tratamiento de imágenes, estación de conocimiento en imágenes. Antes se nos hablaba del lenguaje, ahora nos vamos a mover a imágenes o vídeo incluso. Cuando hablamos de convolucionales, claro, antes no teníamos problema porque íbamos directamente al dato, por así decirlo, a la letra o al número. Pero aquí tiene que haber una serie de transformaciones para nosotros poder trabajar con números dentro de la red de neuronas. No os olvidéis que son modelos matemáticos, ¿vale? Es lo que había dicho antes. Entonces, aquí hay dos fases claramente diferenciadas. Una que tiene que ver con la red de Facebook, la que hemos visto antes, y otra que tiene que ver con el proceso de convolución. Entonces, va a haber una primera fase de estación de características, como podéis ver aquí, y va a haber otra fase de clasificación. La estación de características lo que hace es que por cada una de las capas que yo tenga, voy a ir analizando trozos de la imagen y voy a ir transformando esa imagen para intentar sacar tanta información como yo pueda de esa imagen sucesivamente, ¿vale? Por eso aquí veis que, bueno, aquí hay una imagen de un coche, ¿vale? Y en cada una de las capas parece como que las cajitas se empequeñecen, ¿vale? Esto tiene un sentido y ahora lo vais a entender, pero quedaros con ese concepto. O sea, va a haber una serie de operaciones que van a conseguir que yo vaya como profundizando en partes de la imagen concretas, que me van a dar una serie de características de la imagen, y con todas esas características que yo he extraído, luego voy a decidir qué es lo que estoy viendo. Eso es lo que hacen las redes convolucionales, ¿vale? Si yo tengo una imagen como input que podría ser esta, aunque podría tener otra en mayor resolución, ¿vale? Lo que sucede en la red es un poco este efecto. O sea, yo voy a tener una imagen, por ejemplo, de una cara, pero yo aquí sigo viendo una cara, aunque no la vea... Jolines, aquí. Sigo viendo una cara, aunque no la vea, digamos, de forma totalmente definida. Y la sigo viendo porque al final hay formas, colores, contrastes que tenemos asociados a cada uno de esos objetos, como hablaba antes de lo de la silla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la idea es transformar una imagen al equivalente matemático, que sería una matriz de píxeles, ¿vale? Al final son números. Nos quedamos con matrices y trabajamos siempre con matrices, tanto de entrada como dentro de la red, ¿vale? Y se codifican siempre como matrices. ¿Qué pasa? Que entonces es muy sencillo, porque hacer multiplicación de matrices es bastante trivial con la computación que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, estas redes también han cobrado muchísimo más, digamos, protagonismo, porque ahora ya nos permiten jugar con conjuntos de datos mucho más grandes. Antes era una de las limitaciones muy, digamos, más relevantes que tenían, ¿no? Precisamente esa falta de computación al tratar de, bueno, de imagen a texto y demás. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa con esa imagen, con esa matriz de píxeles? Que al final lo que yo quiero es ir quedándome con partes de esa imagen. Y eso sucede con las operaciones de convolución y demás pooling que vamos a ver ahora. Voy a hacer un inciso aquí porque, claro, esta imagen es también coinegro, por eso siempre, digamos, que sería como una entrada directa a la red de neuronas, pero si quiero trabajar con imágenes a color, necesitas tres, ¿vale? Una para rojo, otra para azul y otra para verde. Quedaros con eso para que no os confunda luego. Entonces, ¿qué sucede? Que al final lo que yo siempre busco es hacer operaciones simples. Operaciones con matrices siempre tienen que ver con multiplicación, transponer, ¿vale? Ese tipo de cosas. Si yo estoy diciendo que lo que quiero es ir reduciendo la cantidad de información que tengo en la imagen por un lado y extraer información en cuanto a contrastes, bordes y demás, lo que yo aplico son máscaras o filtros, ¿vale? Lo llamamos filtros. Esto que veis aquí, esta operación que se llama convolución, lo que intenta es, de la imagen de píxeles que yo tengo, o de la matriz de píxeles, lo que yo voy a aplicar es una máscara. En este caso, bueno, tiene una configuración concreta y según sea la configuración que tenga, pues me va a permitir resaltar una parte de la imagen u otra, ¿vale? Resaltar lo que os decía, contrastes, resaltar formas, ¿vale? Ese tipo de cosas. De esto hay mucha literatura, lo podéis ver luego en internet si lo buscáis. No tenéis que pegaros, ¿vale? Para ver qué filtro cogéis y demás. Ya podéis buscarlos también y estar un poco orientados según a lo que quieras identificar, pues son caras, objetos y demás. Pero la idea es que esto nos permite hacer una reducción de dimensionalidad en esa imagen inicial que teníamos. Y ya, pues eso es lo que decía, cada una de las capas se va a especializar en, con una de estas máscaras, centrarse en una serie de características de la imagen. Después de esta convolución, lo que se va a aplicar es Max Pooling. Max Pooling, al final, lo que hace es quedarse con el máximo de cada elemento de la matriz. Lo podéis ver aquí cómo hace también otra reducción de la dimensionalidad. Y luego vais a entender por qué suceden estas dos cosas y cuál es el efecto que tiene. Pero al final lo que estamos haciendo es transformar los datos de la imagen original para simplificarnos a nosotros el proceso de aprendizaje. Eso es con lo que os tenéis que quedar. ¿Qué pasa? Que obviamente no nos podemos olvidar también de la función de activación. Todas la tienen. Entonces, según lo que hayamos obtenido, según esta matriz final que terminemos teniendo como output, pues luego cuando lo pasemos por una función de activación, como puede ser esta, que es la que se suele utilizar, la relu o la liquirrelu, en las redes neuronas convolucionales, pues vamos a obtener un valor positivo o uno negativo que anulará, digamos, el aprendizaje de esa neurona. Por resumir, para que lo tengáis claro, digamos, visualmente, lo que tenemos, si tenemos esta imagen del coche, por mantener el ejemplo con el coche, lo que tenemos es una serie de capas, ¿vale? Entonces, estas verticales son capas de la red de neuronas y combinaríamos estas operaciones, convolucional, relu, ¿vale? Convolucional relu más pulling, las vamos intercambiando según lo que vayamos queriendo hacer sobre la imagen. Y lo que vais a ver, igual desde ahí lejos no lo veis, pero bueno, aquí se ve cómo se va transformando cada trozo de la imagen y cada una se aprecia de una forma el coche, ¿vale? Y esto ya una vez he terminado con esa serie de características, pues la full connected, la red feed forward, me va a decir, lo que estoy viendo es un coche, por todo lo que, por cómo está entrenada la red, ¿vale? En esta es que estaría enfocada a, bueno, a medios de transporte. Aquí se ve más claro, por eso he puesto esta, aunque realmente es el mismo concepto que la otra, pero aquí se ve cómo también podemos profundizar en cuánto observamos de la imagen, ¿vale? Porque yo puedo observar la imagen entera o puedo observar solo un trozo. Entonces, aquí sí que hay ejemplos donde se ve que este filtro está orientado a grandes contrastes dentro de la foto, este está orientado como a encontrar motivos circulares, ¿vale? Que podrían ser las ruedas y este ya sí que parece que ve todo el coche en su conjunto. Entonces, este tipo de cosas son las que nos ayudan a identificar que estamos viendo un objeto o que estamos viendo otro. Ese es el concepto que os tenéis que dar. Si queréis hacer análisis de imágenes, utilizar redes convolucionales de esta forma, ¿vale? Combinando estas aplicaciones. ¿Qué sucede? Que claro, si yo tengo una convolución, también tengo una operación contraria, que es la de convolución. O sea, si yo parto de un conjunto de datos que pueden ser iniciados de forma aleatoria, ¿vale? También podría llegar a generar un conjunto de imágenes de esos datos, por lo que os decía. Al final las imágenes son píxeles, los píxeles son números y le puedo dar la vuelta a esa operación. Entonces, no me voy a meter, pero bueno, que sepáis que hay una operación contraria que se llama de convolución y luego tiene algo que ver también con la parte generativa. La vamos a ver un poquito luego después. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que aquí, cuando trabajamos en las redes convolucionales, como os decía, nos interesaba mucho esa extracción de características, todo lo que íbamos trazando. Pero pasa una cosa a la red de neuronas y muchos lo sabréis y os habéis pegado con ellas. Y es que no se entiende muy bien cómo aprenden, ¿vale? No controlas muy bien todo ese aprendizaje concreto de qué está pasando en cada neurona o en cada capa. Y a veces, pues esto hace que sientas que no puedes, o sea, que es una caja negra, ¿vale? De que eso aprende y funciona y funciona muy bien. Pero dices, no sé cuál es la que en concreto me está aprendiendo, no sé, cómo son los ojos o cómo son las caras, ¿vale? Y aquí llegó un trabajo muy interesante que dio lugar ahora a la línea que os voy a contar de redes generativas. En el momento en el que un conjunto de investigadores se dieron cuenta de que estas cajitas que he marcado aquí rojas con flechas, ¿vale? Que son en concreto las capas de Max Pulling, almacenaban muy bien el estilo de la foto, ¿vale? Almacenaban mucha información del estilo que puede tener la foto que recibes como entrada, ¿bien? Entonces, si sabíamos que ahí se guardaba mucha información del estilo y en el resto, al final, lo que yo hacía desde aquí hasta aquí es analizar el contenido de la foto, yo sí que puedo al menos saber qué capas, digamos, aprenden el estilo y cuáles aprenden el contenido. Y eso sí que de alguna forma lo podría, entre comillas, separar, ¿vale? O aislar. Y aquí salió este trabajo que lo que intentaba era combinar, pues, el estilo de, en este caso, de un cuadro con el de una foto que yo recibía como entrada, ¿bien? Todo esto, ¿qué pasa? Que de repente abre con las redes de neuronas convolucionales, por eso también se han hecho tan famosas, abre un montón de oportunidades a las redes generativas, que es lo que voy a hablar ahora de forma muy corta, ¿vale? Cuando se estaba diciendo esto de la matriz que almacena los estilos, ¿vale? La de las capas de Max Pulling, al final lo que los investigadores intentaron fue, vale, yo sé que tengo tres matrices, tengo una para los rojos, dos para los verdes y otra para los azules. ¿Vale? Entonces, si yo me monto, digamos, alguna estructura que me permita ver cómo se multiplica, cómo ese estilo puede machear con otro que yo me estoy encontrando en otra foto, ¿vale? Yo puedo de alguna forma deducir si estoy manteniendo el contenido o no lo estoy manteniendo, ¿bien? Entonces, para conseguir ese output que habéis visto, donde cruzaban ese estilo con ese perro, que seguimos viendo el perro a pesar de ver el estilo de la otra foto, crearon, digamos, lo que se llama esta gran matrix. Aquí no me voy a meter mucho, solo que sepáis que se llama así, ¿vale? Pero básicamente lo que hacen es transponer el conjunto de matrices que tienen de entrada, ¿vale? Esta de la roja, la verde y la azul de las capas de Max Pulling e intentan hacer una transformación ahí. Y todo eso, digamos, que en esta Unrolled Version, como versión desenrollada, lo que les permite es ver claramente cuáles son los números que marcan ese estilo y ese contenido, ¿vale? Con todo eso lo que consiguen es que esta gran matrix, si es muy grande, significa que correla muy bien el contenido y el estilo de la foto. Si es muy pequeña, significa que hay algún error y tenemos que seguir aprendiendo, ¿vale? Esa es simplemente la pista que les dio. Lo digo porque lo vais a encontrar, sobre todo en cosas que tienen que ver con redes generativas, os vais a encontrar este concepto. Y con eso llegaron las redes de neuronas adversarias, ¿vale? Que también están basadas en imágenes, pero el concepto es ligeramente distinto. Claro, si yo al final puedo aislar por un lado el estilo y por otro el contenido, yo puedo jugar también con generar nuevos conjuntos de datos. Y eso es lo que pretenden este tipo de redes. Este cuadro, por ejemplo, ha sido generado desde cero por una red de neuronas. Lo he puesto como anécdota porque además está firmada con la función que utilizaron de aprendizaje, ¿vale? En vez de la de un humano. Y subastaron el cuadro y demás y se hizo viral y todo esto. Y claro, es un campo muy atrayente porque además ya empieza a implicar otras disciplinas, ¿no? Sobre todo porque ha tenido mucha repercusión en lo que tiene que ver con el campo artístico y abre, digamos, una vía muy interesante a todos los artistas a que se metan en tecnología, sobre todo si quieren experimentar con esta parte de arte generativo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hasta ahora lo que estábamos haciendo es clasificar puramente, ¿vale? Todos los trabajos que estábamos haciendo consistían de alguna forma en clasificar. Lo que yo intentaba aprender es cómo las características, digamos, me generan X etiquetas, ¿vale? Vamos a hacer una serie de transformaciones, no sé qué, pero yo sé que estas características me dan estas etiquetas. ¿Qué pasa? Que si yo también aprendo en el sentido contrario qué etiquetas, digamos, están generadas por X características, ¿vale? Yo puedo también refinar ese aprendizaje y decir, vale, si yo sé que esta etiqueta está alineada con estas cinco características, igual puedo explotar un poco esas características y empezar a realizar iteraciones, ¿vale? Y generar nuevos ejemplos que se parezcan a los que ya conozco, ¿vale? Y encontrar esa, digamos, relación entre lo que ya conozco y lo que quiero generar. ¿Bien? Esto puede sonar muy a chino, pero lo vais a entender ahora muy fácilmente, ¿vale? Al final lo que queremos es este resumen que tengo aquí en esta fuera, sí. Queremos un generador que nos permita obtener, o sea, saber cómo se obtienen esas características que me llevan a esa etiqueta, ¿vale? No que sea una relación solo de un lado, sino que haya, entre comillas, una relación bidireccional. Bueno, entonces, claro, llegó este trabajo de Goodfellow, a este seguro que lo conocéis y sois asiduos al área de inteligencia artificial, sabéis que ha sido el que trabaja en Google, ha hecho TensorFlow y todo esto, y él dijo, ostras, es que esto de las convolucionales, claro, lo del estilo y demás, al final es muy fácil que yo pueda coger los datasets que ya existen, ¿vale? Y complementarlos con nuevos ejemplos, es un poco el concepto que os estaba contando. Y cogió los datasets que son, pues eso, famosillos del área, ¿vale? El de los números, el de las caras, ¿vale? Paisajes y demás. Y lo que hizo fue, en una de las imágenes del paper salía una nueva columna con datos de entrada que decía que había generado su red, que le llamó, pues, GAN, ¿no? Generative Adversarial Network. Y él fue, digamos, el que empezó a un poco instaurar este término, junto con los que, por supuesto, trabajó para sacar este trabajo adelante. Pero, claro, esto llama mucho la atención, porque si habéis trabajado en el campo de Machine Learning, sabéis que una de las carencias que a veces tenemos son los datos. Y también eso afecta luego a los sesgados que están, ¿no? Y esto permitía, de alguna forma, balancear esos conjuntos de datos, enriquecerlos. Entonces, mucha gente se sintió atraída por este tema y digamos que ya se abrió toda esa línea de investigación relacionada con las Generative Adversarial Networks. Y lo habréis visto, pues, eso, en ejemplos virales que se han hecho, ¿no? Porque ya os digo que este campo es muy atractivo y muy viral con las imágenes, ¿no? Nuestras de, no sé, dentro de 80 años, ¿vale? Entonces, todo esto también está ligado a cómo aprendemos, bueno, pues, los rasgos faciales, ¿vale? Cómo asociamos lo que sería un rasgo de una persona mayor a una persona joven. Y este vídeo lo he puesto para que sepáis, bueno, que ha sido uno de los últimos vídeos que se ha hecho así viral de esta tecnología, donde lo que hacemos es hacer un face swap, ¿vale? Intentamos poner la cara del chino, que es el que había desarrollado la app, se puso en la cara de Leonardo DiCaprio en la película de Titanic. Con lo cual, aquí entendéis muy bien el concepto. O sea, lo que yo intento es quedarme con esa parte que me interesa de, en este caso sería la cara, ¿vale? Aprender cómo es una cara, aprender cómo puedo yo generar una nueva cara sobre esa que ya existe, pero manteniendo siempre el contenido inicial de la foto, ¿vale? Por eso nos parece muy realista. ¿Qué sucede? Que, obviamente, esto es un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a aprendizaje y capacidad computacional, ¿vale? Y las GANs nos entrenan en cosa de seis horas, ¿vale? O tres o dos, ¿vale? Necesitan a veces días, sobre todo cuando queremos trabajar con alta resolución. Lo digo porque mucha gente, además, me pregunta este tema y no es trivial, ¿vale? O sea, igual que sí que es verdad que ya está muy avanzado el cálculo en cosas del STM, de lenguaje o de imágenes per se, ¿vale? Convolucionales, sí que es verdad que esto, aunque ya está llegando y demás, hay que darle tiempo a entrenar el sistema. Mucha gente utiliza modelos preentrenados, ¿vale? Que es mucho más fácil trabajar con ellos y los va iterando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando veáis este tipo de vídeos os podéis fijar en que la mayoría están hechos a media resolución, ¿vale? Por eso también se generan mucho más rápido en los que ya son modelos preentrenados. ¿Cómo funciona una GAN? Que os llevéis un poco ese conocimiento, ya unáis todos y os lo llevéis a casa. Pues básicamente lo que tenemos es, por un lado, una de convolución y por otro lado, una convolución. Por eso os había contado también toda la parte anterior con insistencia. Porque la idea de las GANs es que, igual que tenemos un conjunto de datos de entrada, como ya teníamos en las redes clásicas, ¿vale? En este caso sería un conjunto de imágenes. También vamos a tener un conjunto de datos iniciados de forma aleatoria generalmente, que es esto que veis aquí que se llama Random Noise. Y lo que vamos a hacer con ello es una de convolución. Es decir, por un lado yo estoy analizando mi conjunto de imágenes y extrayendo características. Y por otro lado yo tengo un conjunto de números que le voy a ir dando forma, ¿vale? Le voy a ir dando forma de forma iterativa para que ese conjunto de datos cada vez me genere algo en ese proceso de convolución que se parezca a lo que yo tengo aquí arriba. ¿Cómo voy a hacer eso? Con esto que veis aquí, ¿vale? Cuando yo recibo este conjunto de datos de imágenes, digamos, de entrada, y la imagen que se ha generado aquí fake, con esa de convolución, lo que yo pretendo con esto es que actúe más o menos como un policía, ¿vale? Y me diga, oye, creo que esto que has generado es falso o es verdadero, ¿vale? Si me dice que es falso, que es lo que hará en las primeras, sobre todo, iteraciones, pues de las primeras 100 o 200 las que tenga que iterar, ¿vale? Lo que vais a ver es que, claro, el proceso de aprendizaje debería terminar. Pero obviamente esos valores van a volver, sobre todo a esta parte de aquí, para refinar ese aprendizaje. O sea, lo que yo quiero es que mi red de neuronas, mi parte de convolucional, intente parecerse lo más posible a este proceso de imágenes de entrada que yo tengo aquí. O sea, si yo quiero generar caras, ¿vale? Pues que eso se parezca a una cara. Ese es el resumen. ¿Qué sucede? Lo que os decía, que aquí hay un policía, ¿vale? Que al final el aprendizaje es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que es incapaz de distinguir cuando recibo algo del dataset de entrada y cuando recibo algo fake. En ese momento he terminado mi aprendizaje, ya está lista mi GAN, ya puedo llevarla, digamos, a testearla con ejemplos, en fin, con multitud de ejemplos reales, lo que queráis, ¿vale? Que sería un poco lo que han hecho los de Zawap. ¿Qué cosas podéis ver relacionadas con esa tecnología? Pues igual que para las otras tenéis lo del lenguaje, para esta lo de las imágenes analizando coches o camiones y demás, aquí hay varios servicios que han sacado ahora recientemente, bueno, hace ya un año o así, que tienen que ver con investigaciones que ha hecho NVIDIA, ¿vale? NVIDIA es una de las empresas que está ahora mismo en el estado del arte de esta tecnología y lo que intenta es trabajar sobre todo en alta resolución, que es algo, lo que os decía, bastante inalcanzable y complejo, ¿vale? Entonces, montaron este servicio web, no sé si fueron ellos o fueron un ingeniero de Uber o algo así, me suena alguna historia similar, pero bueno, básicamente todas las caras que estáis viendo aquí no existen, ¿vale? No existe ninguna de ellas. Cada vez que os metáis en esa web se va a generar una foto de alguien que no existe. ¿Cuál es la clave de todo esto? Que entendáis con esto el proceso que estamos tratando de emular, ¿vale? El por qué esto, el por qué esta foto me parece tan realista es porque he conseguido hacer esa sonrisa expresiva, ¿vale? Toda la imagen, digamos, correla, tiene pues detalles en el pelo, tiene canas, tiene líneas de expresión, lo que queráis, ¿no? Y eso hace que al ojo humano pues nos parezca como al discriminador, ¿no? Que no somos capaces de distinguir si es verdadero o es falso. Y lo mismo pues hay multitud de aplicaciones también que ver pues en temas de conducción, ¿vale? En temas de videojuegos que se están trabajando con esta tecnología. Precisamente por esa creatividad o esa parte generativa pues podemos aplicarla a multitud de sectores. ¿Cuál es la gracia de lo que hizo NVIDIA respecto a lo que es la arquitectura clásica de una GAN o una DCGAN? Que es como lo encontraréis en internet, ¿vale? DC es de Deep Convolutional. Pues al final lo que hicieron fue entrenar todo con mucha más paciencia. Es decir, empezar por imágenes que tenían una resolución de 4x4 hasta las que tenían 1024x1024. El resultado de esto es que aprenden, digamos, es como si laminases una cara, ¿vale? Al principio ves todo así borroso y empiezas a darle detalles, 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 detalles. Y con eso aprendieron también a darle tanto nivel de detalle como querían o darle menos nivel de detalle. Lo cual les ha hecho pues ser tan cracks como para generar las imágenes que habéis visto anteriormente. Si yo soy capaz de controlar mi aprendizaje a ese nivel de detalle, yo ya sé cómo generar una imagen de una persona que puede ser pelirroja, albina, negra, como quiera. Incluso soy capaz de cruzar varias imágenes y mantener esas características. He puesto este GIF para que veáis también todo el tema del training time, lo que os decía. Porque lo vais a ver, si os pegáis con estas arquitecturas, vais a ver que no es trivial, sobre todo si las queréis entrenar vosotros desde cero. Ellos se tiraron hasta 15 días, ¿vale? Para entrenar el modelo con uno de los modelos más avanzados que tenían. Y claro, 15 días de cómputo, pues, o tienes mucha pasta o no sé, eres Google, ¿vale? O eres Envidia. Entonces, pues eso, que sepáis que es verdad que va llegando, va llegando, pero todavía cuesta un poquito, ¿vale? Hay un vídeo también muy curioso sobre esta tecnología, sobre este trabajo en concreto, además con las caras, que os cuenta también más información sobre cómo este tipo de arquitecturas y aprendizaje nos ayuda a dar más transparencia al proceso de aprendizaje de las redes de neuronas. Lo que os decía antes de que para nosotros es una caja negra, al final, pues hacer este aprendizaje iterativo nos permite ajustar distintos parámetros que pueden hacer que aprendamos mejor el cómo aprende la propia red de neuronas distintas características, en este caso, de una cara, ¿vale? Y aquí os cuenta, pues, cómo tienen, como, bueno, distintos parámetros que si los van aumentando o decrementando, pues entonces le crece el pelo, ellos se le crece el volumen o le crece la línea de expresión, ¿vale? Ese tipo de cosas son las que trabajan en este vídeo y hacen toda la interpolación de los ejemplos. Pero al final, a nivel de arquitectura, ¿vale? Cuando ya vais a TensorFlow o a Python o a lo que sea, lo que vais a encontrar es algo así, ¿vale? Como os he dicho, las redes convolucionales y las GANs que vienen de estas primeras, lo que intentan es hacer una reducción de dimensionalidad. Lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo, es que correle lo que estáis poniendo con la dimensionalidad que va adquiriendo la imagen, ¿vale? Todo esto dependerá de las máscaras que utilicéis, los filtros y demás, pero, en general, este conjunto de operaciones se va a repetir, ¿vale? Vamos a tener la capa convolucional, vamos a tener la liquirelu, que también andaba por aquí, vamos a tener la batch normalization, que no me voy a meter, pero, bueno, es una capa que también nos sirve un poco para estabilizar el aprendizaje, también nos va a sonar cuando lo veáis en todos estos tutoriales de TensorFlow. Y lo que tenéis que hacer es, igual que en el proceso de la convolución, pues ir combinando capas de este estilo, reduciendo cada vez un poco más la dimensionalidad. Como veréis, a ver, no es trivial, o sea, la magia de todo esto es que, claro, hay gente muy especializada, incluso a nivel de cómo configurar una red de neuronas, o sea, lo fácil es ir al tutorial, lanzarlo, y claro, ya está todo, digamos, configurado para que aprenda. Pero en el momento en el que quieres cambiar o mejorar alguna parte del aprendizaje, lo vais a ver, y es muy frustrante, que no es trivial configurar todos los parámetros que tiene una red de neuronas. Por eso os decía que hay una línea, incluso de investigación, que simplemente se dedican a eso, que es la de Haper Parametrication y hay otra también de Entanglements y demás, que se dedican a ver cómo funciona cada uno de estos cambios en la red de neuronas. Si os aburréis, lo podéis hacer en casa y veréis que hay una posibilidad infinita de valores que podéis aplicar. Y eso, pues aquí tenéis el ejemplo generador y el ejemplo discriminador, que también consiste en lo mismo, solo que de forma opuesta. ¿Qué pasa? Que, bueno, luego hay multitud de, digamos, arquitecturas evolucionadas de la GAN, de la ProGAN, de NVIDIA, también tenemos la CycleGAN, que tiene un ciclo más de discriminador, donde ya podéis ver que también, pues, no solo, digamos, haríamos este cambio de cebras y caballos, y de caballos a cebras, sino que ya somos capaces de hacerlo para cualquier conjunto de datos. ¿Vale? El por qué, de nuevo, las GANs están ahora en boca de todos, es porque ya han conseguido, digamos, no solo hacer esos pairs que necesitábamos en cuanto a lo que estoy viendo y a lo que quiero parecerme, sino que ya los propios algoritmos son capaces de aprender del conjunto de datos que yo le doy, a qué me quiero parecer y lo que soy. ¿Vale? Y eso fue la gracia de CycleGAN. Entonces, si veis aquí la arquitectura de CycleGAN, aunque aquí no sé por qué se ve esto un poco pixelado, pero básicamente es que tiene dos, estas cajas rojas son los discriminadores. ¿Vale? Entonces, igual que antes he dicho que pasábamos por una fase de convolucional, que era el discriminador que intenta hacer que mis datos se parezcan a la imagen de entrada, ¿vale? Pues hay otro discriminador que lo que intenta es que, una vez he generado esa imagen de salida, que ya sería como la primera fase de la GAN, va a volverlo a pasar por otro discriminador que me lo va a comparar con el objeto al que yo me quería parecer en la vida real. En este caso, si yo tengo aquí una cebra, ¿vale? Yo quiero de ahí transformarlo a que estos sean caballos, pero con el cuerpo, digamos, de una cebra, pero manteniendo también las características del caballo. Por eso decía que es como rizar un poco el rizo, ¿no? Entonces, tengo un segundo discriminador que ya no es solo que sepa que aquí me está manteniendo el contenido aquí, sino que además está pareciendo a ese caballo y mantiene, digamos, todas sus características y es también imperceptible al ojo humano. Bueno, de nuevo, todo esto funciona muy bien cuando trabajamos en baja o media resolución, ¿vale? Quedaros con eso. Hay otros ejemplos, ¿vale? Gaugán, este también es muy conocido para, digamos, hacer toda la interpolación que tiene que ver con colores, formas y elementos en la vida real, ¿vale? Tenéis la animación, también podéis trabajar con ella. Yo estuve haciendo un par de pruebas y la verdad que funciona bastante bien el modelo preentrenado, es muy divertido, ¿vale? Yo creo que es una de las cosas más divertidas a las que tenemos ahora acceso. Y eso, mientras no pongáis demasiados objetos, digamos, uno delante del otro, la verdad que lo aprende bastante bien. Y ya os digo que yo no me he metido a nivel de código ni nada, pero lo que es el modelo preentrenado funciona bastante bien y te genera ahí como una imagen casi de flique, ¿no? De nuevo, claro, esto nos permite irnos a generar datasets a casco porro. O sea, es que ahora mismo te puede generar, claro, un dataset, yo qué sé, de líneas pintadas, mapas de carreteras, ¿vale? Todo esto nos ayuda un montón a enriquecer y a generar nuevos datasets y nuevos casos de uso, ¿vale? O sea, quedaros con esa idea. Por un lado, hemos visto las redes feedforward, que eran las más básicas, las primeras, con las que se entrenaba sobre todo con números. Luego hemos visto a las LSTM y las recurrentes, que siquiera nos enseñan a trabajar sobre todo con letras, palabras y esos términos, ¿vale? Ese contexto, semántica, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con NLP. Las convolucionales para imágenes y vídeo, aunque en vídeo no me he metido tanto, pero bueno, es más o menos la misma aplicación que con imágenes. Y luego las GANs, que ya sería ese rizo en el rizo de las propias convolucionales para intentar enriquecer todos esos conjuntos de entrenamiento que, bueno, pues que tenían esas limitaciones y ahora afortunadamente, pues parece que podemos sobrepasarlas. He dejado aquí, esto lo colgaré en Twitter y en el enlace que hay en la agenda de ComitConf, ¿vale? Porque aquí hay muchos enlaces para tanto gente que quiere empezar a trabajar con redes de neuronas como para los que ya sabéis y queréis profundizar, ¿vale? De cada una de estas tecnologías de las que he hablado. El Playground de TensorFlow, a ver, a mí me gusta bastante. Yo lo recomiendo en las charlas, sobre todo para los que no sabéis de esta temática, porque creo que enseña muy bien cómo afecta cada uno de los parámetros a lo que es el aprendizaje de la red de neuronas. Como decía, lo que es el concepto de redes de neuronas es fácil de aprender, pero claro, luego te vas aquí arriba y empiezas a ver todo lo que puedes, digamos, tocar y luego todo lo que puedes tocar aquí en vertical, ¿vale? O sea, hay muchísimas cosas que yo creo que al tener esta herramienta visual, aunque sean, digamos, arquitecturas muy simples, sí que nos sirve para entender qué es lo que estamos haciendo, qué parámetros es el que queremos que converja, ¿vale? ¿Cuánto número de episodios necesito para aprender? En fin, ese tipo de cosas. Y sobre todo el nombre de las funciones, ¿no? El cómo afecta a cada una de ellas. He puesto también una lista de Codelabs, sobre todo centros en TensorFlow, aunque también los hay de Pythor, quizá añada algún link más, porque hay alguno de Pythor que es interesante. A mí me gusta mucho este, en concreto, este Codelab, que habla de TensorFlow, que eras, y dices, sin un doctorado, ¿vale? Como para que cualquiera lo pueda aprender. Y hay algunos otros, ya os digo, de tanto redes como funcionales, en fin, hay de todo, ¿vale? Hay un blog que a mí me gusta bastante, que publica bastante frecuentemente sobre temas relacionados con esas tecnologías, que es el de Towers Data Science. Y aquí podéis ver, pues eso, multitud de artículos que incluyen código. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo que haya ese enlace de teoría a lo que ya es la práctica, luego al tutorial, y que tú ya puedas toquetear un poco el modelo, que a veces es lo que más nos cuesta. Y ahí también tenéis, del STM, el canal de 12SV, que si no le conocéis, pues la verdad que hace unos vídeos impresionantes con animaciones de todos estos temas de forma muy divulgativa. Y también técnica. Si tenéis curiosidad por el tema de las Gans y lo que están consiguiendo, sobre todo en vídeo, el canal de Control Shift Face es muy chulo, porque sí que está como mezclado esas tecnologías, pues yo que sé, en anuncios en cine, cambiando caras, está haciendo algunos vídeos bastante interesantes. Y este de Two Minutes Papers lo he incluido porque está muy centrado, aunque los temas son bastante variopintos, pero publica muchos relacionados con inteligencia artificial y con Machine Learning, y son papers per se, resumidos de forma divulgativa, sobre todo también con animaciones e imágenes, y los va publicando también frecuentemente en el canal de YouTube. Así que yo creo que está bien, sobre todo para tener ese también aprendizaje del mundo académico, que no sea solo, digamos, pues de empresas como Google, IBM y demás, que también venga esa retroalimentación del mundo académico y llegue en forma de divulgación. Y ya está. Luego hay que dar modelos y de todos. Y esto está lleno de links, pero bueno, ya me dicen que me he pasado del tiempo, así que voy a cortar aquí, y luego ya esto lo veis vosotros tranquilamente, según lo que os interese. Acordaros de que tenemos TechFest, ¿vale? El Call for Papers ha abierto hasta diciembre. Ahora cuando salgáis de Comic Conf ya hacéis ahí el barra flus, hacéis el reset, nos mandáis la propuesta de charla que estamos deseando leeros, y nos vemos en marzo, ¿vale? En la Carlos III. Y luego, si estáis interesados, yo como decía, trabajo en Simular, tenemos un equipo de IA, si tenéis cualquier duda, yo voy a estar ahora por aquí, que tienen aquí al lado del stand, y me comentáis, pero vamos, estamos contratando ya sea de multitud de perfiles, somos una empresa muy, muy grande, y muchas gracias, espero que os haya gustado, sé que ha sido denso, pero hay que seguir aprendiendo, así que venga, a disfrutar del resto de charlas. Si tenéis alguna duda, me quedo propiamente por aquí, que no sé si hay tiempo, no tengo ni idea, ¿eh? Sí, vale, pues me dicen que sí, si tenéis alguna duda, o preguntáis o venís. Gracias. 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 Gracias.